Hoy nos hemos venido a disfrutar de este parque Family Park Marbella Land, que se encuentra situado en Puerto Banu, justo donde está Sambra y Ambrosia, el mercado del Guzmé, un poquito más hacia arriba, pues aquí está este parque, así que ya tenemos este sitio para disfrutar toda la familia, como indica su nombre, unos aparcamientos divinos, llegas, aparcas, desconectas de todo y aquí todos a disfrutar, también de la gastronomía, que tienen una brasa aquí divina, además de todas las atracciones, que bueno, por ejemplo, esta que estoy yo, que pueden, bueno, pues los papás y todo, pues hacer este laberinto tan divino y tan chulo, bueno, los tiratina, mejor vamos a hablar con el responsable, el director, para que él mismo nos lo defina de primera mano, pues nada, todos a Marbella Land, a este Family Park, y que bueno, pues podéis pasar todo el día a partir de las 7 de la tarde, es un horario ya aquí con la fresquita, para disfrutar de estas instalaciones, bueno, por la mañana, a la playa, y por la tarde, aquí, a las atracciones Marbella Land. Hablamos con Omar Boy, que es el director de Marbella Land, en este parque para toda la familia, por eso que se llama Family Park, bueno, son instalaciones divinas, en la cual vemos muchísimas atracciones, y esto realmente se ha convertido en una feria frija, permanente, para toda esta temporada estival. Hablamos con él, que nos defina un poco más todo lo que vamos a encontrar, todas las actividades. Buenas tardes, Mar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer recibirte en nuestro parque. Qué bonitas instalaciones, ¿cuántos metros tenemos? Pues mira, tenemos 20.000 metros cuadrados destinados, digamos, a todo lo que es el ocio familiar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, o sea, las atracciones empiezan desde los dos añitos hasta todas las edades, como puede ser el Tirachinas, que es para todos los públicos. Bueno, Tirachinas, bueno, lo hemos estado viendo, yo creo que vamos a mostrar imágenes de, bueno, es muy divertido, pero realmente lo divertido es de las caras que ponen, los que están probándolo, ¿no? Entre la emoción, la adrenalina, bueno, todo se complementa y es algo único aquí en Marbella, creo que no hay otro Tirachinas, ¿no? Pues la verdad que es una atracción que, bueno, que es muy espectacular porque, claro, es una atracción que mide unos 30 metros de altura, que tiene una bola que cuando sale disparada llega hasta los 60 metros de altura. Entonces, claro, es una atracción que para los adolescentes, pues es un atractivo muy bonito y qué mejor que tenerlo aquí en Marbella, donde el público, pues la verdad que lo agradece mucho. Yo me estuve fijando los otros días en el Tirachina y la verdad que es espectacular, después de lanzarte a no sé cuánta velocidad, luego te quedas un rato ahí sumergido, así que en el aire, y bueno, esto es viendo las estrellas, tiene que ser toda una emoción, de verdad, ¿eh? Pues la verdad que lo he probado varias veces y la verdad que ya no solo la adrenalina que tiene la atracción, sino también luego las vistas que puedes ver desde las alturas, porque realmente cuando estás a 25 metros de altura, pues ves todo Marbella y ves un paisaje, la verdad que espectacular. Bueno, más cositas, vamos a ir definiendo porque hay muchísimas, vamos a ver qué cosas también tenéis, única, ¿no? Porque está, bueno, el castillo, pero veo muchas más cosas, rocódromo, a ver cuántas cosas. Pues mira, aquí detrás tenemos que es un white pod, que esto es un circuito de hinchable, donde los niños, pues la verdad que se lo pasan muy bien. Este, por ejemplo, tiene 30 metros de largo y bueno, y la verdad que los niños se lo pasan genial. Es como si fuese un circuito de multiaventura donde la gente salta, hay toboganes, hay, bueno, diferentes cosas que hacen que los niños se lo pasen genial. Pues es como un laberinto así, visto desde lejos. Exacto, es la verdad, yo lo he probado también y también es para todas las edades, parece que sea para niños, pero al final todos llevamos un niño en el interior. De verdad que sí, o sea, y hay que sentirse niño de vez en cuando también, ¿no? Hay que sacar también. Por supuesto, yo la verdad que puedo decir que lo he probado todo, porque yo soy como un niño pequeño también, y te llevas una buena, una grata impresión de ver que las cosas son muy divertidas. Entonces está muy bien que en un sitio como Marbella, pues tengamos este tipo de cosas para los niños. Y lo que son también, vemos como la piscina y barquitos que son en forma de pato, eso también vemos mucho disfrutar también a los niños ahí, ¿no? Sí, bueno, también nosotros no solo hemos querido centralizarlo todo o enfocarlo todo a los adolescentes, sino también un poquito a los niños pequeños. Entonces ahí la piscina de barquitas que, pues bueno, que es como si estuviese un niño pues en el mar y viendo un poquito la impresión de ver, digamos, un barquito pues desde cerca. Y la verdad que es muy, muy agradecido. Bueno, el racódromo que ya hemos visto, chicas muy intrépidas, que han subido a la cima en un plis plas, bueno, hay gente muy ágil, ¿eh? ¿Cómo sube? ¿Qué velocidad, eh? Pues la verdad que sí, esto es una de las cosas que a mí me gusta tener en los parques para niños, porque también es, digamos, como algo que junta la aventura con la diversión. Y también tenemos unos monitores, pues que les explican todo lo que es el tema de la escalada, tiene una tirolina, y la verdad que los niños son muy, muy, muy contentos. Bueno, ahí lo están movidos, le están colocando los arneses, ¿no? Bueno, la verdad es que para todo. ¿Cuántas, en total, cuántas atracciones? Pues la verdad que nos faltan por llegar dos atracciones. Ahora están montando al final del parque también una sección para hacer quads, que será un circuito donde los niños podrán disfrutar de los quads eléctricos, que son totalmente eléctricos y, bueno, y que no contaminan y que se agradece esto también hoy en día, que está muy bien. Bueno, y afínate las vistas que tiene esto. Omar, que tenemos ahí toda esa montaña preciosa. Preciosa. Estamos aquí en Puerto Banu. Sí, la verdad que miramos hacia arriba y, bueno, es un paisaje espectacular. La verdad que yo desde llevo dos meses aquí y la verdad que no paro de mirar hacia todos los lados y me quedo encantado. Es que te sientes como si estuvieras en otro sitio, en una selva o en otro lugar, ¿eh? No parece para nada la aglomeración que hay en unos metros más abajo. Exacto, pero bueno, tú lo sabrás mejor que Marbella es una ciudad espectacular. Yo la verdad que he nacido aquí y ahora cuando he vuelto de nuevo, pues me lleva una muy grata impresión en todos los sentidos. Hay mucha gente, pero bueno, eso es llevadero. Sí, bueno, también tenemos que hablar de la gastronomía, porque sí que tenéis los bares que tenéis auténticos profesionales en los asados, ahí ya nos llegan los olorsitos aquí, en las parrillitas. Defíneme también el tipo de gastronomía en el que habéis pensado para este parque. Pues bueno, realmente lo que pensamos es al ofrecer, digamos, un ocio juvenil o familiar, que no solo es diversión, sino que luego también hay que alimentarse un poco. Entonces, lo hemos enfocado mucho a las barbacoas. Pues la verdad que tenemos 15 platos de barbacoa. Tenemos tanto parrilla de verduras como parrillas de carne, secretos ibéricos, churrascos, chorizo y muchísimos platos que la verdad que están muy buenos. Y tenemos un parrillero excelente. Sí, es verdad, bueno, también se puede encontrar la sicha, que además que te hemos visto aquí, tenías una espectacular, muy bonita. Sí, también no solo tenemos la brasería, sino que luego también tenemos un bar de cócteles, donde se pueden degustar distintos cócteles naturales, tomar también copas de vinos o botellas de vino y tomar chisas, que es muy típico también en la zona de Andalucía. Tiene toda calidad, también una sesión de vino, ¿no? Sí, sí. Especialmente vemos ahí la jaima, ¿no? Tenías una jaima muy bonita. Sí, también tenemos una jaima árabe, porque como tenemos también un público árabe, pues también hemos querido agradecerle su presencia aquí, pues bueno, mostrando un poquito de su país. Qué bonito. Bueno, la verdad es que esto es ideal, por ejemplo, para un cumpleaños. Ahora, no sé, que viene gente de fuera, ¿dónde cerebro cumpleaños? Pues un sitio estupendo, ¿no? Pues sí, la verdad que este parque infantil reúne varias cosas, que es un recinto cerrado, donde los padres también se sienten muy a gustos, no solo celebrando un cumpleaños, sino también disfrutando de un día a día. Que pueden estar sentados comiendo, tomando una copa de vino y sus hijos están totalmente, digamos, protegidos de lo que es el exterior. Entonces eso lo agradecen mucho a las familias. Tengo que decir también que esta empresa, bueno, hace ya tiempo, ¿no? Que este grupo de empresas hacéis por todas las ciudades, como por ejemplo en Sevilla, las pistas de patinaje, o sea que llegáis a mucho más, ¿no? Sí, bueno, nosotros, digamos, esto es un proyecto nuevo, nosotros nos dedicamos también, digamos, en el tema de invierno a crear parques de Navidad, que la verdad que, pues, siempre lo enfocamos todo a familias, porque creemos que hoy en día es necesario que haya un ocio, digamos, destinados a las familias. Y la verdad que esto, como prueba así nueva, pues, está dando sus frutos y estamos muy contentos de poder estar en una ciudad-pueblo muy, muy, muy agradecido. La verdad que estoy encantada de conocer, porque el año pasado, que estuve en Sevilla, y la gente, es verdad, que en verano, con la calor que hace en Sevilla, no se puede pasear. Sin embargo, veo más personas paseando en Sevilla en invierno. Nosotros mismos hemos paseado en Navidades por el centro de Sevilla, por la Catedral, y hemos visto esa pista de patinaje, y que estaba llena, con un éxito total. Y yo decía, ¿quién montará esta empresa? Y fíjate que, bueno, por causa de la vida, ¿no? La verdad que en invierno, pues, creamos unos parques de Navidad muy, muy, muy logrados. Y la verdad que la gente está muy contenta con nosotros, y bueno, y seguimos expandiéndonos por distintas ciudades de España. Tenemos también una sorpresa para nuestros telespectadores, que, bueno, vamos a regalar algunas entradas de invitación por el obsequio de esta gran empresa, de Maravilla Land, de, bueno, pues, por cortesía tuya también, Omar, y que te lo agradecemos muchísimo. Una gran noticia también. Sí, yo también os agradezco a vosotros, bueno, que vengáis aquí y seáis parte, digamos, de este proyecto, y por eso también queríamos regalar a los telespectadores, bueno, una serie de entradas para que puedan venir a disfrutar de este magnífico parque. Qué estupendo, pues, enhorabuena. Solo nos queda recordar si tenéis una página web o un teléfono para las personas que quieran reservar para un cumpleaños, para pasar el día y, bueno, pues, tengan su espacio. Hay aparcamiento, que eso es muy importante decir. Una de las cosas muy importantes que pensamos cuando comenzamos a hacer este proyecto es que era la necesidad de tener aparcamiento, porque hoy en día en Marbella es súper difícil aparcar. Entonces, nosotros no solo tenemos, digamos, tanto los bares como las atracciones, sino que también tenemos parking para que puedan aparcar aquí y disfrutar del día a día del parque. Bueno, nos olvidamos de todo y aquí a relajarse, a pasarlo bien. ¿Un teléfono podemos dar? Sí, le voy a facilitar el 680-18-2993 para hacer cualquier tipo de reserva y nuestra página de Facebook escribe en Marbella Land y ya le saldrá la primera. Marbella Land y ya está, ya sale. Perfecto. Bueno, estupendo, pues, de verdad, felicidades a, bueno, a todo el equipo de profesionales y a la empresa que, bueno, ha tenido esta brillante idea. Yo creo que va a ser un éxito, nos queda todo el mes de agosto por delante, con lo cual muchas personas van a disfrutar, que verán, que dicen, ¿dónde llevamos a los niños? Hay que ver un sitio para llevar a los niños. Pues aquí, en Marbella Land, ¿verdad? Perfecto. Pues muchas gracias por hacernos esta entrevista y nada, os esperamos aquí.